En este video vamos a describir qué significa la trampa de la liquidez y sus implicaciones en la economía. Como sabemos, un banco central puede utilizar una política monetaria expansiva cuando una economía está en crisis, pues esta provoca una caída en los tipos de interés, incentivo a la inversión y, por tanto, el PIB o nivel de renta. Los economistas definen la trampa de la liquidez como el punto en el cual la política monetaria expansiva no es efectiva para estimular el PIB. Para aclarar el concepto, veámoslo gráficamente. Recordemos el mercado de dinero del capítulo 8. Tenemos la oferta de dinero que es una línea vertical pues es una constante definida por el banco central y una curva de demanda de dinero decreciente. A medida que el banco central aumenta la oferta monetaria se disminuyen los tipos de interés, lo cual incentiva la inversión por ser más barato pedir prestado dinero y de esta manera se incrementa el nivel de renta. El banco central sigue aumentando la oferta de dinero hasta que llega un punto en el que su política expansionista es inefectiva, pues más aumentos de la oferta no se traducen en disminuciones de los tipos de interés para aumentar el PIB vía inversión. En este punto no hay respuesta de los agentes económicos, las familias prefieren tener su dinero en efectivo debido a las tasas de rentabilidad tan bajas. Este es el caso denominado la trampa de la liquidez. Ocurre cuando la demanda de dinero se vuelve perfectamente elástica y con niveles de tipo de interés muy bajos cercanos a cero. La alternativa sería hacer uso de la política fiscal, pero los economistas no están seguros de su efectividad en este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!